El centro de aislamiento en nuestra comunidad es una de las mejores alternativas a la que nosotros podemos cortar o erradicar dicha enfermedad. ¿Por qué? Porque todos somos riesgos. En este lugar se les va a dar la atención necesaria, se les va a dar parte de la medicina, los van a monitorear médicos y van a ir evaluando el progreso de su enfermedad. Pedirles que por favor sigan todas las medidas para evitar que los contagios se sigan propagando. Y recuerda, nosotros cuidamos de ti, tú cuidas de nosotros y así nos cuidamos todos. Infórmate siempre por fuentes oficiales, sigue todas las medidas de bioseguridad y quédate en casa. ¡Juntos venceremos al COVID! ¡Suscríbete al canal!